Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llenada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizor encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas del río. Bien, a continuación vamos a hacer un numerito que hace un tiempo grabaron los tres AC, con Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio, Nery y el otro, no me olvides el nombre. Ay, Dios, no me olvides, no me olvides. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino, sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de tu proceder. Hoy me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Cuando un amigo se va, se queda un amor caído, que ya no vuelve a brotar. Cuando un amigo se va, se queda un amor caído, que ya no vuelve a brotar. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Oye? 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 Nos vemos en Argentina aconseime así. Gracias.